Ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de Cipsia Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar y al médico especialista en rehabilitación Roberto Pech, quienes nos estarán platicando acerca de la rehabilitación de enfermedades neurológicas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias Claudia, a ti, al equipo. Así es, como cada semana doctor, muchas gracias por traer ahora un invitado. Así es, nos acompaña el doctor Pech. Bueno, pues cuéntenos, ¿de qué se trata esta rehabilitación neurológica? Mira, la rehabilitación neurológica es una rama de la medicina que nos ayuda a que los pacientes puedan integrarse nuevamente a la sociedad. ¿Qué es lo que trata? Pues, como su nombre lo dice, principalmente todas las enfermedades que puedan afectar al sistema nervioso y afecten al paciente. ¿Cuáles serían estas enfermedades? Bueno, pues algunas enfermedades neurológicas que pueden beneficiarse, pues te voy a citar tres que vemos con frecuencia en la práctica. Uno son las parálisis faciales, ¿no? Mucha gente desafortunadamente es susceptible a adquirir algún tipo de infección. Entonces, viene la parálisis, la boquita se va de lado, no pueden cerrar el ojo, tienen mucho dolor. Y bueno, eso impacta la calidad de vida de la gente, se deprimen, dicen, me voy a quedar así toda la vida. Bueno, pues la rehabilitación en estos casos cumple una función fundamental para restaurar la función. Otro ejemplo son, por ejemplo, las secuelas de los infartos cerebrovasculares, las embolias, como le conoce la gente. Muchos pacientes que sufren un infarto cerebral o una embolia quedan con espasticidad. Esto es, hay un aumento del tono muscular, quedan tiesos. Medio cuerpo no lo pueden mover habitualmente y esto limita la marcha, sus actividades laborales, produce dolor. En fin, puede afectar el lenguaje, inclusive en algunos casos no pueden hablar. Bueno, es a través de la rehabilitación cuando nosotros podemos reintegrar a esa persona, sus actividades. En muchos casos, sobre todo si actuamos de manera temprana. O sea, hay que entender que la rehabilitación es parte de la atención médica de los pacientes. No es un lujo, ni es algo opcional, es algo necesario. Según cifras de la OMS, la OMS lo cita en su página de internet, ahí lo pueden verificar, que en el mundo hay cerca de 2.400 millones de personas que requieren de alguna manera, en mayor o menor medida, servicios de rehabilitación. Y que gracias a la esperanza de vida, es algo paradójico, ¿no? El incremento en la esperanza de vida. O sea, vivimos más años, somos más. Probablemente las necesidades de atención médica, y dentro de esta atención la rehabilitación es crucial, pues se han incrementado. Y se dice que cerca del 50% en los países con ingresos medios o bajos, cerca del 50% de la gente que requiere estos servicios no tiene acceso. Yo creo que en ese sentido en Yucatán se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Doctor Pech, te puedes decir cuántos pacientes atienden al día. Pero son bastantes, cada vez se ha ido avanzando, ¿no? En cuanto a ver a la rehabilitación como una parte de la atención médica de los pacientes. Y te señalaba un tercer caso que vemos con frecuencia, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, ¿no? Generalmente con una limitación motora, cuando tú les das tratamiento, y tú les das tratamiento farmacológico, y tú además les agregas la terapia, la calidad de vida de esos pacientes mejora mucho, ¿verdad? Y hay otras cosas importantes, ¿no? El apoyo psicológico, rehabilitación, no es solo darles terapia física. Es amplio. Es mucho más, pero bueno, el doctor Pech ahí puede. Hablaba de la intervención temprana, ¿cuándo es que deberían comenzar con la rehabilitación? Bueno, siempre tenemos en cuenta que cuando un padecimiento es agudo, es importante iniciar la rehabilitación casi casi desde la primera semana. Existen muchos tabús o desconocimientos, no solamente por la gente, sino también en el mismo gremio médico e institucionalmente hablando, que impide o hace que la rehabilitación no llegue de forma temprana a los pacientes. Como decía el doctor Salazar, el que nosotros podamos intervenir estos pacientes en las primeras semanas nos ayuda a disminuir costos, a disminuir la ingesta de algunos medicamentos, e incluso mejora muchas funciones que pudieran, ahora sí que perderse, si el paciente dejamos que pase semanas, meses, cada vez va a ser más difícil poder recuperar esas funciones. Y no solamente hablamos de funciones físicas, sino también de lenguaje, hablamos también de cognición o de memoria, de habilidades propias, finas del paciente. Y todo esto va a lograr que si nosotros empezamos desde los primeros días que el paciente ya ha sido diagnosticado, pues podamos combatir esto a través de un equipo multidisciplinario, la rehabilitación. Nosotros los médicos lideramos realmente a un grupo de profesionales de la salud que está compuesto no solamente por el terapista físico, el terapeuta ocupacional, que nos ayuda a que la persona sea más independiente en sus actividades de la vida diaria. Cosas tan sencillas como vestirte, bañarte, que la persona lo pueda hacer solo y no dependa de cuidadores o no dependa de otras personas que a veces tienen que sacrificar sus propios trabajos o su propia vida para dedicarse a cuidar a su familiar. Pues bueno, todo este contexto puede ser disminuido o puede ser aminorado, todo el impacto que causa un daño en el sistema nervioso a través de las estrategias de rehabilitación que nosotros le brindamos a la persona. Siempre enfocado no solamente en las afecciones físicas del paciente, como decíamos, centrados en él, en su familia y en el contexto social en el que se envuelve. Porque la sociedad cumplimos un papel muy importante en todas las limitaciones y capacidades diferentes que adquiere el paciente posterior al daño. Y para nosotros, como bien decía el doctor, la familia, el paciente, el equipo de trabajo y la sociedad forman un equipo en el cual podemos ayudar a estas personas. Existen asociaciones civiles en Mérida que nos apoyan mucho cuando el paciente ya sale del hospital. Porque el trabajo no solamente es en el hospital. En el hospital tenemos un equipo de trabajo muy bueno, pero llega un momento en el que el paciente está en su casa, en su casa nos ayudamos de la familia, pero también cuando buscamos que el paciente se reintegre en la sociedad, la sociedad va de la mano con todos nosotros. Todo este proceso que va desde la rehabilitación temprana hasta cuando ya la persona logramos integrarla en la comunidad, con o sin algunas limitaciones, es un proceso muy lindo que a nosotros nos toca ir orquestando, ir ayudando a las personas, ir trabajando de la mano con todos y cada uno en cada momento que va nuestro paciente pasando por cada una de las etapas de la enfermedad. En algunas logramos una reintegración completa a la jornada laboral, a la vida. En algunas, como por ejemplo los eventos escolares cerebrales, algunas afecciones más del sistema nervioso como esclerosis múltiple, Parkinson, vamos a tener algunas limitaciones, pero que esas limitaciones, esas secuelas, pues no le impacten tanto. Que pueda ser esa persona independiente, como bien dicen. Exactamente, sí, pues a eso nos dedicamos. Excelente, qué buena labor y muchas gracias. Nos va el tiempo, pero aquí bien dicen que la intervención temprana, que son los mismos médicos quienes deben de sugerir esto, pero si algún familiar nos estuviera viendo o escuchando y no le sugirieron, digamos, o no tiene acceso a este tipo de rehabilitación, creo que lo que más claro han dejado es la importancia de buscar, ¿no? Y incluso mencionas de asociaciones civiles que pueden ayudarnos con esto. ¿Algo que quieran agregar, doctor? No, pues nada más de que pues como todo en la medicina cambia, mejora, hay innovaciones, ¿no? Hay muchísimas innovaciones en el área de la rehabilitación y muchas terapias que aunque no son tan nuevas, son poco conocidas, como por ejemplo el uso de toxina botulínica, cuyo nombre comercial muchos de ustedes conocen, que se usa para fines estéticos, pero realmente una de sus principales utilidades, pues no es la estética nada más, sino a través de inyecciones en ciertos grupos musculares, tú puedes ayudar a que su rehabilitación sea mucho mejor, sobre todo si están en manos especializadas. Sobre todo esto, en manos como las de ustedes. Pues muchísimas gracias por toda la información que vinieron a compartir con el auditorio esta mañana. Nos vemos la próxima semana, doctor. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, un teléfono que quiero dejar rápidamente del doctor, 9902-402109, por si tienen alguna duda acerca de la rehabilitación. Nos vamos ahora del otro lado del estudio con mi compañera Gretel. ¿Qué nos tienes por ahí, Gretel? ¡Gretel! Gracias.